Parece que los conflictos internos en el Hospital Apoyo Iquitos no tiene cuando acabar. Esta vez, el Sindicato de Trabajadores continúa planificando medidas radicales en contra de la directiva de dicho nosocomio, exigiendo la cabeza del director Carlos Coral y del subdirector Hugo Rodríguez Ferrucci. Una medida que consta en el rechazo del término de contrato de los trabajadores CAS del hospital, además de calificar de incapaz a la plana directiva. Estamos pidiendo la destitución inmediata de cada uno de ellos, de los funcionarios, por incapacidad y por autoritarismo, por trabajar contra el trabajador del hospital Apoyo Iquitos y en todos los sectores. ¿Nombres, por ejemplo, de quién nos estás refiriendo? Estamos pidiendo la destitución inmediata del doctor Carlos Coral, director ejecutivo, ya del doctor Hugo Rodríguez, como también de su administrador, el señor Walter Andrade, como también de su jefe de recursos humanos, el señor Edgar Ramírez, y como del jefe de logística también, porque realmente no han demostrado esa capacidad que nosotros esperábamos, que cumplan con solicitar presupuesto para el hospital Apoyo Iquitos, de tal forma que no es así, entonces ante ellos nosotros tenemos que reaccionar. Creo que nosotros en su oportunidad les hemos dejado trabajar a ellos, pero yo creo que ha llegado el momento de decirles hasta acá, nomás han llegado. Es por ello que le manifestamos por su programa al gobernador regional de Loreto, que se les cambia a partir del primero de enero. ¿Y si quiere que el gobernador les vaya a escuchar a ustedes? Tiene que escuchar, porque realmente no podemos seguir, de continuar con esta actitud por parte de ellos, y que quiere que continúe su gestión de ellos, no vamos a llegar a ningún puerto. Los trabajadores del hospital Iquitos acordaron en paralizar sus labores el próximo lunes. Ellos exigen además que se respeten los beneficios laborales, como luto y sepelio, y el clamado pedido de la 037. Con esta gestión que hemos tenido no hemos conseguido nada, parece que está trabajando solamente para un grupo, vamos a decirle, de médicos, dos médicos, no sabemos quiénes son, el cual pero están manejando a él. Entonces, ante ellos nosotros ya hemos notado la incapacidad que tiene como gestión. Nosotros rechazamos esto porque desde un principio, que hemos estado en tratativas y en conversaciones con él, siempre ha manifestado él que en su gobierno se va a respetar estrictamente el derecho de los trabajadores. Y con esto simplemente lo está vulnerando, y está incumpliendo compromisos que ha asumido con nosotros. Lo que debería hacer él es, en vez de emitir este memorando, se le dé inmediatamente la renovación del contrato de los trabajadores. Conversamos con el director del hospital Iquitos, y manifestó que tras la medida del sindicato de trabajadores, simplemente se hará efecto el término de contrato previo a evaluaciones. Se da término de contrato CAS, porque todos los trabajadores, en todos los lugares hay trabajadores CAS, y no solamente de salud, estamos hablando de educación, de todos los sectores. ¿Y para qué? Para que nuevamente vuelvan a ser contratados el siguiente periodo. Pero obviamente para ser contratados el siguiente periodo, no es que pasen de manera automática, sino que tienen que entrar por través de un concurso. Obviamente se va a respetar lo que es la antigüedad, la antigüedad, pero lo que en el fondo se quiere también es el sinceramiento de los trabajadores. Hay algunos trabajadores que lamentablemente, a estas alturas del partido, a pesar que han sido contratados varios años, hasta ahorita no han salvado su título. Y tú sabes que para acomodarse a un perfil de puesto, porque ya estamos entrando a la ley Servir, obviamente pues tenemos que entrar con nuestro título. Entonces, en el fondo lo que persigue justamente el gobernador es buscar la eficiencia de los trabajadores. Y más aún nosotros que estamos en Servicios de Salud, queremos pues que los trabajadores para el próximo periodo, que va a ser el nuevo hospital, proyectándonos al 2019, sean auténticos trabajadores. Además, el director Coral dijo que si los trabajadores realizan el paro, se procederá al descuento salarial. Yo espero que al final no acaten, porque se va a descontar, obviamente, porque no es una huelga legal, vamos a decirlo, porque una huelga, para hacer huelga, un paro, tienes que avisar con 10 días de anticipación. Creo que también deben reconocerlos cuando las paralizaciones son justas, las reivindicaciones son justas, no merecemos ser descontados. Y creo que aquí, buscando nuestra estabilidad, tenemos todo el derecho a parar la Constitución, a hacer una paralización de 24 horas.